Casa con tres garajes, tiene una unidad muy bonita, al frente tiene una piscina comunal, una unidad casi semi cerrada, esta casa tiene piscina, esta casa están pidiendo 300 mil dólares por ella, tiene un lago espectacular al frente, un lago super bonito. Tiene una piscina espectacularmente bonita, es una casa de mil y pico de pies cuadrados, tiene cuatro cuartos, cinco baños, tiene lavadora, secadora, esta es la cocina, tiene lavadora, secadora, laundry, esta es la cocina de huele,